El reciclaje inclusivo comunal es un proyecto que estamos desarrollando en Chile y está bajo la iniciativa de reciclaje regional. Este proyecto dura tres años y converge una serie de actores que se han ido articulando para desarrollar modelos comunales de reciclaje inclusivo. El proyecto se va a implementar en cuatro comunas de la región metropolitana, en Recoleta, Santiago, Quinta Normal y Peñarolén y tiene una alianza estratégica con el Ministerio del Medio Ambiente y el Santiago Recicla. La idea de este proyecto es fortalecer el trabajo de los recicladores. Esperamos llegar a 400 recicladores que se encuentran en estas comunas y desarrollar con ellos emprendimientos que puedan tener su centro de valorización y que vayan creciendo en su negocio. Paralelamente, también se desarrollará una estrategia con empresas para que con ellas se pueda trabajar en la incorporación de los recicladores en su cadena de valor. Y finalmente, el municipio como actor territorial clave de este proceso va a trabajar de la mano con la coordinación de toda la iniciativa. Se van a instalar mesas comunales de reciclaje para instalar un plan estratégico que se desarrolle en los tres años de proyecto y que continúe posteriormente para dar sustentabilidad a toda la iniciativa. Porque entendemos que el reciclaje es un sistema integrado donde cada uno de estos actores tiene que instalar y aportar desde cada uno de sus expertices y de sus competencias para desarrollar este plan estratégico que queremos instalar. Es una iniciativa, un programa que inició en el 2011. Ahí involucra cinco socios, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Multilateral de Inversiones, los dos del PIB, la Fundación Navina, Coca-Cola América Latina y el Red Lacre, el Red de Recicladores en América Latina y el Caribe. Y ese programa, estos actores están trabajando juntos para ayudar a apoyar el proceso de integración de los recicladores de base en los sistemas de manejo de residuos sólidos y en la cadena de valor de reciclaje. Bueno, lo estamos haciendo a través de cuatro componentes, cuatro áreas de trabajo. El primero, proyectos estratégicos en algunos países, incluyendo Chile, que participa hoy en este momento en un intercambio aquí en Brasil, en Sao Paulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una componente hablando de capacitación y apoyando colaboración entre los diferentes actores que son esenciales para el reciclaje inclusivo. Entonces, como parte de las actividades de capacitación y colaboración, promovemos intercambios entre diferentes proyectos que trabajan en esta área, cómo es el Catazao que se ha realizado aquí en Brasil y el proyecto de reciclaje inclusivo de Chile que están aquí. Promovemos un componente de aprendizaje y conocimiento y trabajamos comunicación, ayudando a asegurar que los mensajes, las experiencias se llegan a los diferentes actores. El trabajo comunitario se sienta en la misma mesa con los distintos actores, tanto gobierno, empresa privada y recicladores de base, se sientan en la mesa haciendo justamente lo que necesitamos hoy día en Chile. Lo vemos aquí en Brasil y en Chile estamos bastante atrasados en esto, que es sentarse a conversar de igual a igual con estos actores que son finalmente los que generan la cadena virtuosa de lo que es el reciclaje. Sin embargo, nos permiten visualizar cuál es el camino a seguir, imitando algunas iniciativas que se han ido desarrollando, tales como la formación de cooperativas, la cooperación que debe existir entre municipalidades y cooperativas o asociaciones de recicladores, que permitan en el fondo ir avanzando tanto en el nivel de conciencia de la organización, politización de esta organización entendida como la necesidad de participación vinculante y, por cierto, el ciclo virtuoso de lo que significa reciclar y generar un beneficio al medio ambiente. Me llevo a una gran tarea de mostrarle a la gente de mi país lo que somos capaces de hacer y las potencialidades hacia donde debemos encaminar. Es muy importante el vivir esta experiencia, dado que mi interés respecto del proyecto con el que nos estamos vinculando desde la Ceremi, que se llama Santiago Recicla, tiene que ver con el rol que juega el gobierno, ya sea a nivel nacional o a nivel regional, respecto del desarrollo de proyectos orientados a la valorización de los recíos con inclusión de recicladores de base. Es justamente lo que se ha hecho en términos de política a nivel nacional, en términos de generación de instrumentos de fomento relativos a la materialización de este tipo de proyectos y creo que desde mi tribuna, en el marco del Plan de Acción Santiago Recicla, que es una iniciativa que nosotros estamos liderando hace bastante tiempo y que considera la inclusión de recicladores de base, tiene que ir orientada hacia la obtención o el apoyo a la obtención de recursos destinados a materializar este tipo de proyectos. Mi nombre es Karina Madariaga, vengo de la comuna de Cerrillo de Chile, de Santiago, y pertenezco al Movimiento Nacional de Recicladores de Chile. Yo llevo 14 años de recicladora y vine a conocer esta experiencia que me ha parecido hasta el momento maravillosa, que es lo que nosotros deseamos o ideamos alguna vez como recicladores, tener un centro de valorización de los residuos que acá se da a cabalidad. Somos personas reales que trabajamos y metemos la mano en la basura día a día para tener nuestro sustento y también colaborar al medio ambiente. Mi nombre es Denise Morán, soy miembro del Movimiento Nacional de Chile de Recicladores. Es el propósito de venir a Brasil, de qué le sirve a Chile, a nuestros compañeros, y llevar toda la fuerza de todo lo maravilloso como ha recibido el reciclador en su tierra de Brasil. Los brasileros tienen unas políticas y nosotros queremos apegarme a esas políticas, no haciendo las mismas políticas en nuestro país, sino que copiando el modelo que ellos tienen, el entendimiento que ha tenido el gobierno para trabajar con los recicladores, la inclusión que los recicladores, los catadores de Brasil, ha tenido es muy buena. Nosotros no lo tenemos todavía en Chile. Llevar la esperanza a nuestros compañeros recicladores de Chile, que sí se puede, porque si Brasil lo ha podido hacer, nosotros también podemos hacer. Nosotros creemos que los gobernantes de ambos países deben de conversar, para que podamos tener la inclusión por fin en Chile también, de trabajo, que el empresariado tiene, que la obligación, casi la obligación, el deber de trabajar con los recicladores, es un oficio que tiene que ser reconocido, no solamente en Brasil, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica también. Que nuestros países, nuestros gobiernos, van a poder mirar a Brasil como un modelo. Nosotros ya tenemos una ley que está en el Parlamento, tenemos un nuevo gobierno también en Chile hace pocos días, ya que empieza a fusionar desde marzo, con leyes, con parlamentarios también, que ya la mayoría del gobierno al cual hemos elegido y nos incluimos en esa elección. Y pensamos que vamos a trabajar en conjunto entonces con los gobiernos, con los municipios, que es muy importante estar dentro de los municipios, que es muy importante ahorrarle al medio ambiente todo este dolor que tiene, y muy importante también, cierto, que los municipios entiendan que la labor nuestra es a metros de los rellenos sanitarios, es a metros de los vertederos, y nosotros venimos a prevenir eso y a hacerle un menor gasto, para que no sigan confinando y dañando el medio ambiente, y también, cierto, teniendo la oportunidad de que los gobiernos municipales nos reconozcan en las regiones. Mi nombre es Ezequiel Estay, soy representante legal del Movimiento de Recicladores en Chile, además miembro de la red latinoamericana y uno de sus fundadores. Uno no llega por casualidad al reciclaje, son las cosas de la vida. Yo un día quedo sin trabajo y veo en el reciclaje una opción, mi primera instancia, sobrevivencia, pero posteriormente me doy cuenta que esto es un tema de negocio, que es sustentable, donde está la mejor opción para generar un nivel de recurso que te dé futuro para tu familia. Me motiva principalmente a encontrar un intercambio, un intercambio con mis pares para poder desarrollar un reciclaje con mayor responsabilidad hacia mi planeta y hacia mi familia. Brasil fue como una cuna de la experiencia, del diálogo con mis compañeros, sin hablar portugués perfectamente, pero no es necesario hablar el mismo idioma cuando se siente el dolor de espalda, cuando uno llega en la noche de su trabajo. Es el mismo dolor el que tiene el brasileño, el catador brasileño y que tiene el reciclador chileno y el de cualquier lugar del mundo. Brasil pasa a ser que los liderazgos de Brasil empiezan a decirte, oye, esto hácelo por aquí, esto hácelo por acá. Un reciclaje con sustentabilidad, un reciclaje con futuro, un reciclaje con reconocimiento por parte de las autoridades políticas. Fui un actor de escucha presente. Fui un actor de escucha presente.